Bueno mi gente buenas tardes, buenas tardes, bueno en este caso voy a mostrarles el proceso de cómo pintar una obra o cómo lo pinto, un poco simplificado porque es mucho tiempo que se me van las obras por lo tanto aquí estoy haciendo el fondo, ya tengo el gráfico, en este caso vamos a pintar una obra del del Jesús, el Jesús, ahí lo tienen como ustedes lo pueden ver y bueno acá vamos a iniciar con la mezcla de las pinturas, ahí ya le he echado varios otros colores estoy añadiendo blanco, estoy revisando, aquí ya las estoy mezclando, bueno entiendan que son varias capas una piel tiene muchos tonos por lo tanto por eso miran varios colores aquí, así que bueno por acá iniciamos con la base, se necesita una base porque este es un cuadro pintado en acrílico sobre lienzo y por lo tanto se necesitan varias bases para que se le vea esa profundidad que se le ven a mis obras esa profundidad quiero decir esa textura real, que la ven como viva, se necesita varias bases no es como en el óleo, se puede hacer con una base pero en este caso pues yo para asegurarme me gusta echarle dos o tres bases para que se vea más suculento sí, entonces continuamos así y bueno acá ya le estoy aplicando bases en la oreja también porque bueno en todas partes se necesita una base, una más que otra pero se necesita su basecita para que se vea completo, sí, y tenga esa profundidad real que se le ven a mis obras aquí ya tengo la base, sí, la base general y bueno aquí estoy como un poco no sé porque las manos preocupado, sí, no preocupado sino como bueno un poquito exhaustivo porque las manos son complejas y casi no nos gusta a los artistas como hacer manos porque bueno es un poco complejo pero toca hacerlo porque hace parte de nosotros, sí, por lo tanto ahí ya la tenemos, sí, la base de la mano bueno, ahí después de las bases de las manos tenemos también aplicándole más base a la cara, sí la segunda base de las que les había hablado, sí, toca seguirle aplicando es que no es, es un poco complejo, sí eso es lo más complejo podría decir de las obras, darle ese trasfondo, esa textura que ustedes ven muy humana a mis obras, eso es como lo más complejo, sí, complejísimo aquí ya tenemos esa base principal, ahora le estoy haciendo los ojos, bueno eso uno lo puede dejar para último, sí pero bueno yo para tener productividad le voy haciendo los ojos de una vez para que vaya dando forma también, las cejas también, las cejas sí puede ser lo último incluso que uno vaya a hacer en las obras pero también para tener productividad e ir avanzando rápidamente le voy haciendo sus cejas de una vez para que vaya dando forma aquí le estoy haciendo ya los tatuajes, sí, por debajo de la oreja en el cuello tiene unos tatuajes bueno, todo en realidad tiene tatuajes pero pues aquí iniciamos por esa parte pues aplicando ya, bueno, el tema con los tatuajes es sencillo porque son líneas negras por encima de la piel pero se necesita mucha precisión porque los tatuajes están situados en una parte específica del cuerpo por lo tanto toca hacerlos ahí porque si no nos va a quedar desconfigurada y quizás la persona no se vaya a parecer a ella sí, ahí estoy haciendo un tatuaje, el tatuaje de la mano creo que es una rosa con un ojo o algo así, no sé bien pero sí, como les decía toca que hacerlo muy bien porque si no, puede que un tatuaje haga o no parecerse a la persona que en realidad es así que ahí le estoy haciendo los de la cara que también son unas líneas, unas letras, perdón se necesita precisión, ahí ya le hice la rosa que tiene al lado de la oreja y bueno, aquí le estoy haciendo la chivita y aplicándole al pelo ya la parte de la textura del pelo que bueno, es también cosas que uno puede dejar para último porque está como por encima de la cara racionalmente pero que se necesita hacerle su textura también al pelo y aquí ya estoy aplicándole la base a la boca, a la boca ya para finalizar y también son cosas que puede dejar uno para final o para último como lo pueden ver aquí está en la parte final pero que también necesita su textura, ahí le estoy aplicando las luces tiene unas luces, unos brillos, sí son luces y ahí se las estoy terminando y como ustedes pueden ver esta es la obra del Jesús ya está terminada ahí prácticamente y bueno, este es el resultado que fue encantador para él y para todos los que lo han mirado